Bueno, hola amigos de nuevo, ¿cómo estáis? Hello Hemos venido aquí al parque para presentar Pues la segunda parte del vídeo Desprueba Al Joker Nórdico Nórdico Y espero que os guste Ya me diréis A ver, a ver, ¿qué tal? Venga Adiós Hasta ahora Como me ha explicado papá Juan Intento Vamos a intentarlo Venga, espérate Que me choca aquí la Los de Dinchy Con el palito, ¿qué? Venga Creo que así está bien Y Vamos a poner el ancho del cuchillo Vamos a ponerle un poquito más Vamos a Vale Dame el palo si quiero Echalo por ahí ¿Todo el palito, que? Vamos Vale Ahora por el otro lado Te vais alejando poquito a poco Como huele este palo, ¿eh? Eso es que es madera de viña, tío Como huele, Dios mío Que huele rico Creo Y me voy echando más para allá, ¿no? Sí, hasta que para allá Haciendo Luego por el otro lado Y te queda hasta mucho mejor que a mí Porque tú eres minuciosa y yo soy Es que yo soy polluva Viva la vida Porque tú eres un acelerado Y yo voy a mi ritmo Yo soy muy aplatanada Como todos los canarios ¿Qué te parece el corte del cuchillo? Bien, bien Lo que pasa es que me está costando Qué corte exquisito Me está costando unir las dos Bueno, para eso luego puedes hacer un poquito de trabajo de punta con el pulgar Para el poquito que te falte Ay Ya está No, mira, tengo ahí un He hecho un tres ahí Se lo puedes quitar poquito a poco He hecho un tres Ay Estoy aprendiendo Sí, es que esta técnica Esta técnica es la primera vez que la hago Aquí abajo todos flotan Sí Mira, yo creo que poco a poco Como vulgarmente se dice Esto seguramente lo veréis acelerado Sí, porque es que si no se va a alargar el vídeo por lo menos dos horas Yo qué sé Bueno, más o menos Está muy bien No te déjame Soy muy pijotera yo Está muy bien Está genial Genial, genial, genial Mucho mejor que yo Pues seguimos Venga Venga, dale Brevesita De pequeño batoneo Venga A ver ¿Qué tiene de ventaja el batoneo? Mira Es verdad que este filósofo es tan agudo Sí Pues quizás es más débil Sí Pero una vez que entra Estáis viendo Una vez que ha entrado Sí Ya, fíjate, acerca Ya ha hecho, mira El filo no toca Y ya estamos abriendo por la cuña que hace el cuchillo Entonces solo sufre un poco al principio Entonces el batoneo con estos cuchillos también No estamos hablando de batonear un tronco así de gordo No, pero con un palito pequeño como ese Sí Sí, veis Y ya está Ya se va a hacer un poquito de fuerza Y ya está Y ya tenemos Nuestros palitos Abiertos Ajá Que podemos jugar Pues de las maneras Marujilla A ver Podemos darle por aquí Mira Hay que pegar A ver, que me acerco Mira A ver Le podemos ir dando por aquí ¿Eh? Ajá Como si quisiéramos formar Hacer una forma específica Pues Ahí Hay que ir muy bien Ir tallando como si el cuchillo fuera Un pequeño formón Sí ¿Vale? Y tener la forma que nosotros queramos Y ya está Y ya desde que a poquito Bueno, así ya está Lo que pasa es que ahí hay un par de fibras Que no han cortado bien ¿Ves? Y ya lo tenemos ¿Ves? Estupendo Entonces estos son los palitos típicos Que lo hacemos muy fino Sí Para el fuego Vamos a cortar este también Venga Ahora lo haces tú Ay, Dios A ver Mira, me da ¿Ves? Ah, qué alegría Y esto ahora nos sirve también para hacer otras pruebas Por supuesto ¿Vale? Vale ¿Se me ve la calva ahí? Sí Pues seguimos Ahora le toca a mi Maruja Maruja Un poco de batón Venga A ver cómo le tiras A batonear Hostia Perdón ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? Ya está Ya está A ver Muéstralo Muéstralo Y ya está ¿Quieres hacer el otro? No me va a salir Pero bueno Seguramente te sale mejor que a mí No me va a salir Bueno Corto Y grabamos otro Venga Empieza el otro A ver Aquí tiene un nudo A ver si se va No pasa He venido aquí a darle caña Tú lo vas moviendo Y lo vas poniendo donde tú quieras Ay Así me corto un dedo Por hacer el gilipollos Por hacer el gilipollos Vale A ver Ahora por aquí Ahí Y ahora me queda Este piquín Por aquí Ya está Yo creo que ya está A ver Mira a ver No No Todavía no Por aquí adelante Por aquí Y ¿Y qué le falta? Aquí en medio ¿También le queda un poquito por aquí? Está el nutaco aquí Bueno pero está hecho Ya está Ya está Ya está ¿Ven? Muy bien Muy bien Marujita Ahora seguimos Fíjate que esto Es que Que hemos conseguido Unos trozos pequeños Porque Claro Ustedes saben Madera no se puede cortar Ajá Ni deberíamos Saber emergencia Entonces hay que buscar Trocos Palos del suelo Y que no estén mojados Porque ha estado lloviendo Y estar un poco mojados Porque ha llovido mucho El filo por ahora está intacto Vale Palos plumados Venga Me gusta buscar Que tenga Esto Unos Unos ángulos ahí A mí me gusta hacerle así A ver Primero ¿Para qué? Pues para que tropiece ahí Y le vamos dando Claro Para que tope Para que no se vaya hasta abajo Mira Mira Llegará un momento Mira Vamos deslizando Mira Sí, sí, sí Mira Mira Y esas plumillas Pues son Una maravilla ¿Eh? ¿Qué pasa? Que este escándiz Es bastante Bajo Más fuerte Pero Hay que cogerle el truco Como aprendemos En el vídeo De nuestro amigo Ciro Que recomiendo que veáis Que a veces Hay cosas Que uno hace Durante mucho tiempo Y las das por hechas Y cuando les te digo Bueno, es verdad Este es el motivo Pues Y llega alguien Y te las dice ¿No? Yo siempre digo Con Ciro Siempre aprendemos cosas Bueno Si no saben quién es Ciro Les dejamos el enlace Al Al vídeo Y al canal Vale Pues si no son suscritos Esto es para que vagáis La idea ¿No? Bien Vale Entonces pues Ahora Marujita Jarrón Me ha tocado a mí Que haga Un poquito De Ay, con serigilis Mira lo que él no ve Mira Ay, Dios mío Está bueno, ¿eh? Capaz que lo partes y todo, ¿eh? El truquito Dada mi bestialidad Sí Soy capaz de cortarlo Hasta con los dedos y todo Vamos Me pongo cabezón Sí, sí Y lo corto Yo te dije María Que el Scandi Te iba a gustar Sobre todo para esta Sí, no Pues te acuerdas La otra vez que hicimos Pruebas con No me acuerdo cuál era Y No me acuerdo Que era también Scandi Y que me fui flipando Es la primera vez que he cortado En el Scandi Pues ahora Vas a probar tú Ay, cuidado ¿Vale? Vale ¿Quieres con uno de estos? Sí, con ese mismo Pues venga, corta Que te toca a ti Venga Bueno, vamos a hacer Un palito en pluma Vamos a ver si me sale A ver, vamos a hacer así Vamos para allá Ahí Ahí Es que me llega hasta el final Bueno, poco a poco Una cosa es que se vaya viendo la idea Bueno Algo está emplumando No es una maravilla la naturaleza Pero bueno Vale Busca un poco también A la otra esquina Y sigue también ¿Por aquí? Claro Ahí ves Ah, amigo Mira Y luego le va dando la vuelta A la otra esquina Y sigue también Y va así Mira ¿Eh? Me doy Me rompe Y se rompe Se ha roto Eso es lo que se supone Que luego te va a ser más fácil Y arde ¿Para qué arde? ¿Para arder yo? Arder Horritero Mira qué bonito Palo en pluma me queda Pues seguimos Qué bonito Qué bonito Ya Vamos a ver ¿Qué vas a hacer, Juan? Eras tica, niña Busca el sitio Busca el sitio Ahí Vale Bueno Vamos a Hacer un poco de Batón intrasversal Ah, lo ves Mira, mira Y le vamos a darle ¿Has visto que él está Mamá Juana? ¿Eh? Como me llamaron En un grupo Sí ¿Sabes lo que es? De que esté Cuchillo Bueno Polín ¿Qué? Es ruido de asco Es mucho ruido Es mucho ruido Se lo soñen pajaritos Y nosotros dando golpes Le está costando, ¿eh? Estoy dando con una mala leche Ya está A lo bestia Ahí venga Aquí estamos Total Que el cuchillo Merece la pena Sí, sí, sí ¿Sabes? Sí, ya se ha visto Que da gusto Está guapo Pues Ya está, ¿no? Pues amigos Hoy hemos hecho Hemos comprado El bocadillo Sí En una panadería Porque ya está cerrado Que está bastante bueno Y entonces Este es de mortadilla Y queso Que se lo van a comer A medias Maruja y Jorge Porque comen menos Entonces lo que yo digo Coño, es candy Para cortar, corta Sí, sí, sí ¿Me entiendes? Uno para Jorge Gracias Y otro para Marujita Vamos a poner aquí Sí, porque no tengo Manos para sueta tanto Por aquí En este papel Sí, ahí, sí Y ahora El mío Que está hecho De una cosa Que comen aquí Muchos los canarios Se llama pata asada Que me recuerda Al queso de cerdo Y queso blanco Pues también Me hago dos mitades Oh, ha pasado la prueba Una va a ser Es que esa es la prueba Que le gusta a la gente La prueba de comida Para Papa Juan Y para Papa Y una va a ser Para Papa Juan Y bueno, amigo Hasta luego Adiós Adiós El filo Intacto O sea, eso de que tan débil Tan débil Nada Ni una micromella Nada, nada Está perfecto Nada Eh Hemos hecho sus pruebas normales Para jugar en el campo Cámara Nos falta Pruebas de comida Sí Es cierto que esto Para cortar queso Es un mojón Sí Porque al tenerla Sí, la coña esa Si era falta Se corta Y si no se come el queso A boca Señor Cámara Sí, estoy grabando bien Total ¿Qué te ha parecido? A mí me ha encantado A mí me ha encantado Pues mira Me ha gustado mucho Mucho, mucho, mucho Estamos gracias El Scandi es un buen Es un buen Es un buen Vaciado Claro Y es un tipo de cuchillo Muy de Muy de buscraf Sí Cuchillo pequeño Sí, sí Resistente La punta Al ser Scandi Fíjate que resistente es Os pondremos una foto Perdón Es una punta Muy resistente Sí Y En mi canal también habrá una revisión del vídeo Del cuchillo Por supuesto Así que si no se han suscrito Ya saben Suscríbanse Ya está Me encanta Sí, sí La verdad que está muy bien Muy bien Una manufactura excelente Por parte de Joker Y vamos Que no le tiene que envidiar A otro tipo de cuchillo Más caro De esta estilo Y de otra marca No No tiene nada que envidiar Y bueno Pues hasta aquí el vídeo Pues nada chicos Si les ha gustado el vídeo Pues nada Denle el dedito para arriba Suscríbanse Si no lo han hecho A los dos canales Activen la campana Claro No, no, no Dos Tú todavía no Tú El canal tuyo está parado Cuando vuelvas También Vale Activa la campanita Cuando subamos otro vídeo Pues ya Ya se las avisan Y como dices Jorge A compartir Y bueno Para que llegue más gente Vuelvo a repetir Podéis uniros Podéis hacernos una adoración Mediante de un super thanks O Un super sticker Un super sticker Cualquier cosa de hecho O incluso el Paypal Para ayudarnos Para movernos Sí, sí Y muchas gracias Por vernos amigos Nada Pues nada Hasta el próximo vídeo Adiós Adiós